Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en MarteB. Les cuento que los últimos eliminados del desafío estuvieron en día a día. Tarzan, Maleha, Karina y Karol. Y hablaron de muchos detalles acerca de la última prueba con la cual salieron de este reality que les ha regalado tanto y que, pues, lastimosamente no pudieron estar entre los finalistas. Tarzan, por su parte, dijo que estaba muy triste y que la principal razón por la que perdió fue porque estaba muy, muy cansado. Dice que se desconcentró cuando estaba en la jaula, que porque el golpe que tenía en la garganta le había afectado muchísimo. Y que además estaba a punto de inyecciones para el dolor y que estaba bastante agotado. Por su parte, Karol comentó que la parte más difícil de la semifinal fue cuando estaba en el perezoso en el aire. Aleha confesó que ya no daba más, pues que ya tenía tendinitis, entonces que estaba muy, muy agotada, que no daba más. Por eso, pues, no alcanzó a salir victoriosa en la prueba que estuvo frente a Valkyria. Por otra parte, Karina dijo que el cúmulo de aguantar tanto hambre los afectó demasiado. ¿A ustedes qué tal les parece? ¿Quiénes están apoyando para que sean los ganadores de este desafío de Vox 2022? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!